Este día se tiene agendada una serie de marchas y movilizaciones en principales puntos del Valle de México que culminarán en el Zócalo Capitalino. Por tal motivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el gobierno de la Ciudad de México, ha decidido colocar vallas metálicas en principales monumentos, centros comerciales y lugares históricos que podrían representar un blanco para los actos vandálicos. Por tal motivo, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará implementando un operativo en calles aledañas a estos puntos donde se estarán reuniendo grupos de feministas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de lo cual, por supuesto, estaremos informando. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.